Dale de comer al dragón. Hace tiempo existió una reina que tenía un dragón. El dragón era enorme, peligroso y majestuoso. Cada mañana la reina mandaba traer a las tres vacas más gordas del reino y se las llevaba personalmente. El dragón se comía dos de las vacas y algunas veces a las tres. Si se comía a las tres, la reina mandaba traer otras dos, solo para asegurarse de que no se quedara con hambre. Después del desayuno, la reina lo montaba y recorrían juntos el reino. Era un reino próspero. Los pueblos vecinos les pagaban tributo y nadie se atrevía a atacarlos. El dragón era demasiado poderoso. Todo mundo sabía que podía quemar una ciudad en veinte minutos. La reina procuraba al dragón, le hacía sacrificios, lo mantenía contento. A cambio el dragón le era fiel, la obedecía y mantenía la paz y la prosperidad del reino. Una noche, la reina fue asesinada por uno de sus amantes. Tenía muchos. El dragón no estaba contento. Nadie en la ciudad cuidaba de él como ella lo hacía. Ya no lo bañaban todos los días, ni lo llevaban a sobrevolar el reino, ni le tocaban el arpa para dormirlo. Ahora que la reina no estaba, por querer ahorrar le llevaban menos vacas y más flacas. El dragón estaba descontento. Los sacrificios que el pueblo le hacía le parecían insuficientes. Un día le llevaron cinco gallinas en lugar de sus vacas. Quemó vivo al pollero con todo y pollos. Esperaba que le trajeran sus vacas, pero el día terminó, el sol se metió y las vacas nunca llegaron. Ese fue el día en que el dragón tuvo suficiente. Rompió la cadena, alzó el vuelo, quemó la ciudad y se largó para siempre. Nadie quedó vivo. Sabes, dejar a un dragón con hambre no es lo más inteligente que puedes hacer. Un dragón te protege y hace a tu reino próspero, si lo cuidas y si haces los sacrificios adecuados. Pero si no haces los sacrificios adecuados, te destruye. No te comas el chocolate todavía. Dejemos al dragón en paz por un momento. Quiero contarte sobre una forma interesante de torturar a tu sobrino si todavía tiene menos de seis años. Es un experimento de psicología social. Esto es lo que tienes que hacer. Agarras a alguno de tus sobrinos pequeños. Debe tener entre cuatro y seis años. Lo metes a un cuarto. Lo sientas en una silla. Le enseñas su chocolate favorito y le preguntas. ¿Quieres este chocolatito? Y tu sobrino que ama ese chocolate va a decir con los ojos bien abiertos y la baba colgando. Sí lo quiero. Entonces lo que tú vas a hacer es poner el chocolate en su mano y decirle, puedes comértelo ahorita si quieres, pero si esperas 15 minutos a que regrese, voy a darte dos en lugar de uno. Ahora, si dejas tu celular grabando, podrás disfrutar con tu familia el sufrimiento de tu sobrino. Va a intentar distraerse, dar vueltas en la habitación, se va a morder los dedos. Lo va a abrir, lo va a oler, le va a pellizcar un pedacito. Pero al final, si es un niño normal, se lo va a comer. Ahora ya vi esa sonrisa que tienes. No es bueno que te sientas superior a tu sobrino. Quizá no lo eres. Es más, si estás a dieta y averiguo cuál es tu botana favorita, y te invito a mi casa a una reunión, y me aseguro de que tengas esa botana todo el tiempo frente a ti, probablemente termines perdiendo contra tus impulsos. Pero bueno, el psicólogo social Walter Mischel es quien inventó esta pequeña tortura para niños. Él usaba malvaviscos en lugar de chocolates. Y descubrió que no muchos niños tienen la capacidad de sacrificar el placer presente a cambio de un mejor futuro. Pero los niños que sí tienen la capacidad de hacerlo, tienen mucho más éxito en la vida. Concretamente obtienen mejores calificaciones, mejores trabajos y tienen más amigos. El futuro es generoso con quien sabe sacrificar el presente. Ahora, antes de llegar a la delicada relación que existe entre la historia del dragón y la reina, los niños tragabombones y la inminente posibilidad de fracasar, quiero hacer una pausa para hacerte una oferta que podría beneficiarnos a los dos. Te explico. Audible me dio un link. Si tú usas este link, a mí Audible me va a dar una lana. Eso es lo que yo gano. Lo que tú ganas es el audiolibro que quieras gratis. No importa si escoges el más caro. Aunque cueste 100 dólares, van a dártelo gratis. Y lo que Audible gana es que pruebes su servicio de audiolibros. Ahora, ¿qué pasa después? Si cancelas el servicio antes de 30 días, te quedas con el audiolibro que escogiste para siempre. Y no te cobran ni un solo centavo, nunca. Pero si no lo cancelas, entonces empiezan a cobrarte cada mes. Eso es lo que a Audible le gustaría que pase, que te vuelva su cliente. Yo caí en la trampa, soy adicto. Empecé escuchando un libro gratis y ahora tengo más de 110 que he comprado y pagado con mi dinero. Los oigo mientras paseo a mis perros, mientras manejo y antes de dormirme. Así que ya sabes, pruébalo bajo tu propio riesgo. El link lo puse debajo de este video, en la caja de información. Y voy a poner un comentario con una recomendación especial para tu primer audiolibro si decides probarlo. Pero bueno, sigamos con nuestro video. Y vamos a atar los cabos que dejamos sueltos. El dragón representa tu futuro. Para complacerlo, necesitas hacerle sacrificios en el presente. Escucha, esto es importante. Si la vida no te está tratando como te gustaría, quizá sea porque tu dragón está descontento. Y créeme, tener un dragón descontento no es buena idea. Quizá el dragón quiere que hoy te sacrifiques y ahorres el 80% de lo que vendiste para que mañana puedas volver a surtir la tienda. O quizá quiere que hoy sacrifiques nueve años de tu juventud estudiando medicina para que mañana puedas salvar algunas vidas y tener tu consultorio y una vida próspera. Quizá quiere que hoy te sacrifiques y dejes de fumar los deliciosos 20 malvoros rojos que fumas diario para que mañana no decida matarte de cáncer 12 años antes de tiempo. Escucha, tener un dragón descontento no es una buena idea. El dragón del futuro recompensa a quien sabe hacerle sacrificios en el presente. Y si la vida no te está tratando bien, quizá sea porque te estás comiendo el chocolate antes de tiempo. O quizá sea porque dejaste de tocar el arpa y lo estás alimentando con pollo en lugar de vacas. Mientras hacía este video me encontré con una grabación de niños siendo víctimas del experimento del malvavisco. Pensé que tal vez te gustaría echarle un ojo. Nos vemos la próxima semana.